para toda la banda que nos acompaña aquí nos mandamos un saludo especial para Crescita y Cristian Cibernético Escuentro 5 para producciones Javi TV producciones FAMPA que ya nos acompaña un saludo para la Ferretería de la Guadalupana y toda la banda que hoy se encuentra presente hoy en esta noche super especial, un saludo especial para ellos claro también lo que le queremos dedicar a toda la banda a la gente que hoy se encuentra presente bueno, Cemento Ríquez, para que se va a la edición de hoy a la edición del soporte de Dios Reyes, las cumbres del alto nivel para la banda que hoy se encuentra presente con ustedes ¡Los y las! Cada tarde se salgo a ganar pero tú no estás y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer ¡Los y las! 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 ¡Yep, yep, yep, yep! ¡Yep, 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 yep! ¡Yep, yep! ¡Yep, yep, yep! ¡Yep, yep, yep! ¡Yep, yep, yep! ¡Yep, yep! ¡Yep, yep, 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 yep, yep! ¡Yep, yep, yep! ¡Yep, yep, yep, yep! Uriel Reyes Ahí en esta noche, Uriel Reyes, las cumbias Ya te quedan con estrellas